El boxeo es inteligencia, el boxeo es un arte, el boxeo es pegar y que no te pegue. Sus peleas paralizaron a todo Chile durante las décadas de los 70 y 80. El pega Martín pega se escuchó fuerte durante varios años. Era la arenga de todo un país que llegaba a cualquier cuadrilátero del mundo, a cualquiera, en donde Martín Vargas decidiera lucir su talento. A mí me vieron pelear en la calle y de ahí se entusiasmaron conmigo. Desde pequeño fue habilidoso con los puños. Cuando se metió al boxeo, toda su familia lo apoyó, menos uno. No, mi papá no quería. ¿No? No, no. El boxeo lo deja mal, que se mueren. Lo quiero amar porque uno quiere. Tuvieron que pasar tres años para que su padre aceptara que Martín solo quería boxear. Después de eso, Vargas solo se preocupó de ser el mejor. Un segundo round. En que casi casi Martín se descompagina, emerge con gran velocidad, con gran certeza, los golpes como ese derechazo tremendo en gancho que pone con la rodilla en el piso al panameño Pedrosa. Martín era naturalmente zurdo. A pesar de ello, sus jabs eran con la izquierda y pegaba fuerte con la derecha. Eso sí, el chileno tenía pegada con las dos manos y eso sus rivales lo sufrieron. Todas las mañas de Pedrosa no sirvieron para impedir un trabajo redondo, limpio de Martín Vargas. Con una izquierda en jab muy mejorada, con una velocidad de desplazamiento realmente interesante y con una capacidad para definir que lo deja establecido como un noqueador de fuste a nivel mundial. El panameño dijo después del combate que lo habían noqueado con un gancho al hígado. Lo repitió en todas las transmisiones de radio y es un derecho neto a la barbilla, el que estremece, el que pone en el piso al boxeador de Panamá. A mí cuando me tiraban la derecha yo siempre decía... No, pues, decía todo, tac, yo hacía... Con este remataba. Lo dejaba que viniera, 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 pa, pa, caía todo. El 20 de diciembre de 1975 Martín Vargas enfrentó al ecuatoriano Gonzalo Cruz por el título sudamericano de peso mosca. Las 15.000 personas que llegaron al Estadio Nacional no alcanzaron a sentarse cuando a los 20 segundos del primer round ocurre esto. En el Estadio Nacional, Martín Vargas con pantalón blanco le arrebata el título sudamericano en la categoría mosca al ecuatoriano Gonzalo Cruz. Debido a la popularidad que adquiere Martín Vargas en la afición al boxeo, el combate se realiza en la cancha central del mismísimo Estadio Nacional. 15.000 personas llegan a la cita. Me empezó a apocar mucho, uy, qué, no, este chileno es cagón, todos los chilenos son cagones. Entonces eso me molestaba a mí. Le dije, afirmate bien los pantalones porque te voy a pegar un solo puñete y te voy a ganar por nocao. Y pegué uno solo. Esas cosas que de repente uno habla y salen. De repente no te salen, porque hablar hay 10.000 y no te sale ninguno. Después de esa impresionante victoria vinieron seis años simplemente sensacionales. Don Julio Martínez en un canal de televisión, en un canal actuó a Pedro Vargas y en otro peleaba a Martín Vargas. Mientras no terminaba la pelea de Martín Vargas no podía actuar Pedro Vargas, o sea, paralisiaba a todo el país. Me mostraba la calle cuando yo peleaba, chuta madre. No se veía ni una alma, ni un auto. Entre 1977 y 1980 peleó cuatro veces por el título mundial de boxeo, todo en plena dictadura militar y en la que Martín Vargas se encargaba de entregar alegrías al pueblo chileno. Se retiró en 1987, pero 10 años después volvió a los cuadriláteros, ganó nueve peleas y perdió la última en 1998 ante el colombiano Joel García. Aquí, el 31 de julio de 1998, el gran Martín Vargas escribe el último capítulo de su historia. De ahí en más, Martín Vargas se dedicó a enseñar boxeo y ha recibido varios homenajes en 2014. En la comuna de La Florida construyeron un gimnasio polideportivo de 3.000 metros cuadrados que lleva su nombre y que tiene todas las condiciones para fomentar el deporte. Uno siempre quiere los homenajes en vida, no cuando uno está muerto, porque cuando uno está muerto, puta que era bueno el final. La urgencia fue atendida en el Hospital Sótero del Río, el boxeador Martín Vargas. Y Martín Vargas continúa internado en el Hospital Sótero del Río debido al líquido acumulado en su cerebro. Ese mismo año Vargas estuvo cerca de la muerte. Martín sorteó con éxito una cirugía por una hidrocefalia. No me morí porque Dios es grande. Gracias a Dios salí y quiero vivir, quiero ayudar, quiero hacer muchas cosas por mi país. Un avión grande para un gran boxeador, ahí viene Martín Vargas. Y ahí está el campeón. Ánimo, Margerín. Hoy con 61 años Martín Vargas no solo goza de buena salud, sino que también del reconocimiento de grandes y chicos, de aquellos que lo vieron pelear y de quienes han escuchado hablar de la gran leyenda del boxeo chileno. Me preocupaba de ganar y de que la gente saliera feliz. Eso es lo que a mí me gustaba.